Mujeres del barrio Todos cantan Sushi Samba Todos bailan Sushi Samba Todos cantan Para arriba, para abajo Tú me miras, tú me tocas Con el ritmo Sushi Samba Yo me voy a volver loca Para un lado, que va de loco Yo me bailo, yo lo so Por aquí, y por atrás Este ritmo es saboso Sushi Samba Yo me bailo Sushi Samba Todos cantan Sushi Samba Yo me bailo Sushi Samba Yo me bailo Sushi Samba Vamos, vamos, vamos 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 Sushi Sushi S google Sushi 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 Y que corre, corre, Correte Corri trace, Correte Estea, estea Descantete TICE Vamos Lolo Ánimo Para arriba, para abajo Tus medidas Tu me toca con el ritmo, shizamba, yo me voy a volver loca. Para un lado, el otro, chaval, 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 sonido de aquí, el corazón, este ritmo, un corazón. ¡Guau! ¡Aquí no posees! ¡Este es el reel! ¡Vale! ¡Pega! ¡Párese! ¡Tarquecita! ¡Y pi! ¡Yip, sí! ¡No lo que habla de! ¡Chtles sí atas! ¡Todo bailar! ¡Susis janta! ¡No lo que habla de! ¡Este es el reel! ¡Espera! ¡Aquí hay love marx! ¡Aquí no nos caso! ¡Este es el rey! ¡Este es el rey! ¡Oh!! 2, 3 2, 3 ¡Cállate! ¡Ahora! ¡Sushi zampa! ¡En la opinión! ¡Baila! ¡Sushi zampa! ¡Todo nos canta! ¡Tanquite! ¡Sushi zampa! ¡Bata el ojo! ¡Baila! ¡Sushi zampa! ¡Todo nos canta! ¡Cállate! ¡Gracias, Kika Ibañez! ¡Gracias, Daniel Rojas! ¡Gracias, Kika Kino! ¡Rosy Rosa! ¡Shaki! ¡Kiki! ¡Josie! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Adiós amigas! ¡Sushi zampa! ¡idirás a favor! ¡Adiós amigas! ¡Mesteros amigas! ¡Foto! ¡Foto! A ver, Miquel.